... Izquierda Unida a los Verdes, convocatoria por Andalucía, lleva ya más de un mes preparando una movilización para el 28 de febrero. Esta movilización pretende aunar al pueblo andaluz en contra de las políticas de la troika. Queremos unir las luchas sectoriales, las mareas de diferentes demandas sociales que existen y hacerlas visibles este día, el Día de Andalucía, en una gran manifestación en Sevilla. Pensamos que nos encontramos inmersos en un debate estatal sobre el modelo de Estado que está siendo ocupado por la derecha españolista y por los sectores nacionalistas de la burguesía catalana. Y están minimizando el conflicto social por el debate, por este debate sobre el modelo de Estado, por el debate nacional. Nosotros, Izquierda Unida de Andalucía, pretende también afrontar este debate, pero invirtiendo los términos. Es decir, primero el conflicto social y luego el debate sobre el modelo de Estado. Pensamos que Andalucía tiene que tener una voz como comunidad fundamental en este diseño de un nuevo modelo de Estado. Y nosotros, el modelo nuestro, para nosotros, el modelo de Estado es federal, republicano, con igualdad social y con igualdad de género. Y un Estado en el que sea más importante el bienestar de las personas que otros intereses. Y también con un marco financiero en el que el dinero sea para beneficiar a las familias y no para crearles más problemas. La manifestación quiere visibilizar, como digo, los frentes de lucha. Y estos frentes de lucha van a estar vistos o visibles en cinco bloques. El bloque rojo, que sería la fuerza del trabajo, que estaría integrado por trabajadores y trabajadoras en lucha, sindicalistas y asambleas y colectivos de parados y paradas. El bloque violeta, que sería la fuerza de las mujeres, que estarán presentes asociaciones y colectivos de mujeres feministas en lucha contra la ley del aborto y los recortes en políticas sociales y en políticas de igualdad. El bloque de mayores, que serían las fuerzas de los mayores, con los pensionistas y las pensionistas, las personas mayores, en lucha contra la reforma de las pensiones. Un bloque de los y las jóvenes, que sería la fuerza de la juventud en Andalucía, que está compuesto por el área de juventud de Izquierda Unida y las juventudes comunistas de Andalucía y colectivos y asociaciones juveniles, en lucha por la precariedad en el empleo, por la emigración que les está tocando vivir a esta generación, y también contra la ley de educación, por una educación pública, laica y de calidad. Y un bloque verde, blanco y verde, que sería la fuerza de lo público, que aunaría diferentes frentes de lucha, que como son la vivienda digna, la defensa de la educación pública, la lucha contra la ley de la Administración local, que pretende el PP o que ha aprobado el PP, y la denuncia de la estafa energética, la lucha por el abuso en el cobro de la factura eléctrica y de otras energías, y también la lucha por la renta básica. Nosotros desde aquí, desde Linares, hacemos un llamamiento al pueblo trabajador de Linares, a las mujeres, a los jóvenes, a los trabajadores y trabajadoras, a los parados, a las paradas y a los autónomos también, les hacemos un llamamiento a manifestarse y a rebelarse en esta manifestación, el 28 de febrero en Sevilla, con Izquierda Unida. Una fecha emblemática en su doble vertiente de celebración, pero también de reivindicación. Celebración porque el 28 de febrero se consiguió, después de la lucha de la inmensa mayoría del pueblo andaluz, consiguió consolidarse la autonomía andaluza, además por el artículo 151, mediante un referéndum, en una autonomía que se equiparaba a las autonomías que habían tenido o pretendido, incluyendo a la andaluza, tener estatutos de autonomía en la República, como eran Cataluña, el País Vasco o Galicia. El pueblo andaluz, a pesar de la oposición del gobierno de entonces de la UCD y a pesar de la derecha general y del centro, a pesar de esa oposición consiguió esa autonomía y un estatuto, después un segundo estatuto, el de 2007, que garantizan o deben garantizar, siempre y cuando los poderes políticos que en ese momento estén lo hagan, garantizar la autonomía y garantizar las políticas públicas que necesita Andalucía. Por tanto, celebrar la autonomía, celebrar el 28 de febrero en ese sentido, pero también utilizar la fecha, aprovechar la fecha para la reivindicación, para la reivindicación por una Andalucía en la que se garantizan los derechos, en la que se garantice la democracia, en la que se garantice la libertad. Y efectivamente, como decía la coordinadora Selena Robles, las políticas que vienen de Bruselas, las políticas que vienen de la Troika, no están garantizando eso en Andalucía ni en ninguna parte de España. Por tanto, Izquierda Unida ha decidido este año, el 28 de febrero, hacer esta gran manifestación, convocar esta manifestación con todos esos bloques y hacer una movilización en contra de la política de recorte, en contra de la política de recorte económico, que está suponiendo un recorte en derechos, tanto en educación como en sanidad, como en dependencia, como en ataque a los derechos de la mujer, etcétera. Por tanto, una jornada, como digo, de movilización. De movilización no solo contra las políticas del Gobierno, como decimos, sino también contra las políticas europeas. Hay que decir, hay que tener en cuenta que a la vuelta de la esquina tenemos unas elecciones europeas y hay que decirle a la ciudadanía unas cosas bien claras. Y es que son unas elecciones muy importantes. Europa no está allí, Europa no está en Bruselas ni en Estrasburgo, Europa está aquí. Las políticas que se deciden allí se aplican aquí, se aplican en Andalucía. Ahora lo estamos viendo con la política agraria comunitaria. En Quierda Unida, por cierto, tiene una postura muy clara en esta cuestión. Por tanto, las elecciones europeas son fundamentales. Y la ciudadanía tiene que ser consciente, el pueblo, las clases trabajadoras tienen que ser conscientes de qué programas luchan contra estas políticas europeas de recorte y contra estas políticas que van en contra de la agricultura andaluza, en contra de la cultura andaluza, del campo también, y en contra de los pequeños pueblos de Andalucía. Y, en general, de la ciudadanía andaluz. Por tanto, tener esto también presente, la cuestión de las políticas que se practican en Europa, y una reivindicación contra esas políticas, que es lo que vamos a hacer el próximo 28 de febrero, el próximo viernes, en Sevilla, en una manifestación que esperamos que va a ser multitudinaria y un gran éxito. Muchas gracias.